Una de las series más exitosas de la televisión hispana, El Señor de los Cielos, regresa mañana a las pantallas de Telemundo con su nueva temporada. Nosotros estaremos anticipando este gran estreno con una entrevista con su protagonista, Rafael Amaya, aquí en Noticias Telemundo. Mañana, no se los pierda. La Habana. Sobre todo, para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema.